Yo era muy chica, unos 7 tenía, salía con un muchacho un poco mayor que yo, 6-0, pero la pasábamos tan bien, me acuerdo que nos íbamos a Martel Plata, correteábamos por la brístola, porque él el aire le hacía bien por el reuma. Yo soy el terapeuta, era el terapeuta del otro Nacho, la buena persona, el hombre con principio, a este no, al otro Nacho le hacía un precio especial. Pues está tiempo, Pedraca, de escoger a la mujer correcta, ni una palabra a Leo, de no soplan. Sí, tengo toda la documentación, que se tranquilo. Parisi, lo que te espera, lo que te espera, Parisi, la venganza será terrible. Es que temo por mi vida, yo estoy pensando que Nacho me está tendiendo la trampa. ¿Qué? ¿Qué trampa? ¿La puedo tocar? Sí. La cara, cambiada. La boche, cambiada. Yo no sé ahora. ¿Y si es un estrano? ¡Name! ¡Ya entró! Te veo rodeada de niños, con muchas chimeneas, con mucho humo y olor a comida. Lo tengo todo pensado, güey. Vamos a tener muchos hijos y vamos a tener una casa en las afueras con pileta. Yo jamás hubiera dejado a mi mujer sola, en una ecografía. Eso es de poco hombre. Y meterse en una carpita con un amigo, ¿qué es? No es de poco hombre. Allá adentro, en esas aguas frías y oscuras, está la tararira lechuzona, por ejemplo. Sí, es un pescado maravilloso. ¡Pedraca! ¡Ah, no, Dios! ¡Ah, no, Dios, querido! ¿Al qué? ¡Ay! ¡Ay, me hundéos! Prometo, doy mi palabra, que voy a llevar la palabra de nuestro amigo, el señor F, a toda la gente para que lo conozca. Porque está bueno que la gente que no lo conozca, lo conozca. Leo Parisi no está. Leo Parisi no. Leo Parisi sí, sí, está. Está en su oficina. Es muy prematuro para saber el sexo del bebé. Ahora, Antoña, vos me estás enloqueciendo. ¿Cómo que no se sabe? Como que si no es nena, si no es varón, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Netraterrestre? ¿Un origami? ¿Qué es? Me dijeron. Es bueno, ¿verdad? Me dijeron. Me dijeron. ¿Qué pasa, Olito? ¿Qué es ese papel? Me dijeron. Me dijeron. A vos te hablo, Leo Parisi. ¿Cómo? A vos te hablo. ¿Qué tal? ¿Vas a ir preso por no pagar...? ¿Qué? ¿Pero cómo? ¡Es un muñeco! ¡Se es el capó! Hay una dieta buenísima. La empezamos anoche y con los resultados... Baja en calorías, ¿verdad? Como para evitar ronquidos. No, es alta. Es alta en proteínas y... Y tiene mucho por otro. ¡Qué bueno! Ya se entiende los invitados, ya es genial. No, no, no. No quiero que dicen, ¿no? Que importan los de afuera. ¿No te diste cuenta de eso, no? Soy que necesita modales y yo... Ella, esta vez, no podrá ser una excepción. Soy que necesita modales. Y yo, también. Somos cuatro. Ni siquiera para hacerte el peinado del día a día. Ponerte el hornero en ese nido que tenés en la cabeza. Espera. La discueca violenta, para. Me voy a ir a hacer fuerza. Al baño, porque... Estuve toda la semana comiendo fiambre y... Quedé medio cicota. Eh... ¿Qué? No. Por qué día son... Uy, qué tío. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Se llamó a mí a llorar. No, por favor. Nos quedamos sin brisa polar. Venga. Pero, escucha. Se terminó la brisa polar. Fíjate. Ay, perdona, no, no. Perdona, ahora pasa. ¿La viste a... Aoli? Porque no la encuentro por ningún lado. Sí, la vi, pero... ¡Dibora! 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 ¡Más madera! Bueno, bueno, chiquillos. Bueno, bueno. ¡Dibora! Necesito hablar conmás. Ok, ok, entendí. Una etapa... ...de la que no formo parte, ¿no? Perdón. ¿Qué saltás vos si no sos canguro? ¿Quién sos vos, papá? Sí, el canguro. ¿Estás pidiendo el canguro? Ahí va. Ya está, papá. Ya está. Yo soy la dueña de este lugar. Eso es lo que pasa. Y vos me venís a ofrecer chirolas, por favor. Bueno, bueno, evidentemente te tomé de sopetonga. Tenés que reflexionar. ¿De sopetonga? Por... Lo que te estoy diciendo, Débora, es que ustedes, si incumplen el contrato... ¿Podés morir ahí? ¿Qué es tu fe? ¿Me ofrecés una gerencia general? ¿Pero qué es esto? ¿Estás un chantaje? ¿Vos lo que no entendés es que yo soy una gran remadora, mi amor? Que yo fui medalla de bronce en el ramal y constitu... Soy nueva en la comedia, perdón. Un, dos, tres, cuatro. Somos tu guía, queremos cuidarte. Te amamos y no vamos a abandonarte. Somos tu guía, queremos cuidarte. Te amamos y no vamos a abandonarte. Quédate, bésate, tócate, mirate, vos podés. Enfocate, bésate, bésate, tócate, mirate, vos podés. ¡Qué forza! Somos los jamás, abriñamos tus damas, te entregamos la voluntad para ser feliz. Somos los jamás, abriñamos tus damas, te entregamos la voluntad para ser feliz. Confía, 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 confía. Todo lo que te propongas lo conseguirás. Vas a salir del mundo, vas a brichar, te entregamos la voluntad para ser feliz. Te amamos y no estás tomado, te amamos y no estás tomado. Somos los jamás, abriñamos tus damas, te entregamos la voluntad para ser feliz. Somos los jamás, abriñamos tus damas, te entregamos la voluntad para ser feliz. Somos los jamás, abriñamos tus damas, te entregamos la voluntad para ser feliz. Somos tu guía, queremos cuidarte, te amamos y no vamos a abandonarte. Somos tu guía, queremos cuidarte, te amamos y no vamos a abandonarte. Quierete, besate, tocate, mírate, vos podés. Enfocate, querete, besate, tocate, mírate, vos podés. Enfocate. Somos los jamás, que arreglamos tus damas, te entregamos la fórmula para ser feliz. Somos los jamás, abriñamos tus damas, Somos los jamás, que arreglamos tus damas, te entregamos la fórmula para ser feliz. ¡Suscríbete al canal!